La Comisión Especial Investigadora de Créditos no pudo tener su sesión el día de hoy. Esto debido a que el Poder Ejecutivo incumplió con el acuerdo de no realizar convocatorias de proyectos en este periodo. Al menos así lo explica el presidente de la Comisión, Ronnie Monge. Están en las actas donde Patricia Mora, Rafa Ortiz y Otón Solís dicen que hay un compromiso del gobierno para no convocar ninguna comisión que tenga en el horario de la mañana hasta el 30 de abril y que interrumpa las funciones de la comisión. Hoy hay un proyecto convocado en Ciencia y Tecnología y entonces por superposición horaria de una comisión permanente especial tiene que suspenderse la comisión extraordinaria que es la de investigaciones. Junto a Monge, otros miembros de la comisión lamentan y critican el haber perdido esta importante sesión. Teníamos un compromiso del señor viceministro de la presidencia de que no convocarían en estos tres meses que nos quedan de trabajo proyectos a las comisiones de las que formamos parte, quienes formamos parte de la comisión investigadora. Sin embargo, pues ya hoy como todo el mundo se habrá enterado, no hubo comisión porque rompiendo el compromiso que tenían con nosotros. Dice que tienen antecedentes, las comisiones permanentes sean especiales, ordinarias, sobre una comisión especial de investigación y eso impidió que hiciéramos el cargo que era tan importante y había sido difícil que las autoridades del Banco Nacional y del ICE coincidieran, pudiésemos hacerlas coincidir. ¿Pero qué dicen desde el Poder Ejecutivo? Escuchemos lo que dice el viceministro de la presidencia. Usted hizo la convocatoria el viernes pasado, el proyecto no tenía asignada comisión. No nos dimos cuenta de que la comisión que se le había asignado era ciencias y tecnologías hasta el día de hoy. Vamos a corregir inmediatamente en la tarde. Reitero la disposición del gobierno de ayudarle a las comisiones legislativas de investigación. Hoy se tenía previsto un careo entre el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad y el gerente general del Banco Nacional.